¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Una vista impresionante, capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Ya tenemos las alineaciones. Una pregunta, Maldini. ¿Qué piensas sobre el 3-5-2? Bueno, me voy a centrar en los tres de atrás de este sistema, ya que solo funciona bien cuando dispones de ciertos tipos de defensores en esa línea. Como cada vez más equipos juegan desde la zaga, es importante que al menos uno de los tres sea buen pasador en corto y en largo. Y los otros dos tienen que ser fuertes en la marca y en el posicionamiento. Importantísimo eso. El ritmo de juego va a ser un factor extra, ya que no van a disfrutar de laterales que hagan coberturas defensivas todo el tiempo. ¡Arranca el partido! El Audax italiano trata de crear juego. Decide mandarla hacia adelante. Balón para arriba. La juega en largo. Puede buscar a un compañero dentro del área. Avanza por el centro. Y consigue recuperarla. ¡Qué buen balón adelante! Consigue sacar ese balón. Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios, ¿eh? Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. Mete bien el pie y lo roba. Y se lanza al ataque. Una pena que esté solo contra el mundo. Balón en largo. ¡Balón templado! ¡Balón templado! Logra despejarla. Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido. Casi se ha cumplido la primera media hora. Recibe el balón. ¡A ver qué inventa ahora! ¡Marcha todo trapo por la izquierda! ¡Pierde el duelo físico! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Por ahora no hay goles de ninguno de los dos equipos. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. ¡Balón templado! ¡Balón templado! Quiere subir el ritmo. Busca una buena jugada. Suena el silbato que marca el final del primer tiempo Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles, pero muy tranquilo Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy eficiente Y en ataques prácticamente nulos, incapaces de disparar ni una sola vez a puerta Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso Ya estamos en la segunda mitad Por ahora, solo por ahora, seguimos en tablas Pero el nivel de concentración y disciplina de ambos ¡Pero qué bien le pega! La juega en corto El balón vuela hacia el área Balón arriba Ha entrado a destiempo y le pitan falta ¡Le pega duro! Acaba de demostrar por qué está en el campo ¡Gol! Esta es la forma perfecta de empezar la segunda parte Es imposible parar eso Le pegó al balón sin mirar a la portería Es tremendo Es de los que siempre tienen en mente donde están los palos ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 El partido prosigue con el 1-0 Te digo una cosa, la charla del entrenador en el descanso ha dado su fruto seguro, 1-0 Manda un pase largo Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa Es que hasta ahora solo había habido juego por la banda La juegan en corto Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho El autax italiano trata de buscar esa chispa Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás No hay duda de que a este hombre lo tienen en el punto de mira Bueno, esta situación es muy clara, hay que suprimir el origen de los problemas El objetivo es presionarlo de tal forma que acabe por fallar Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo No es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos Te doy toda la razón, Carlos La manda arriba Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Vuelven a chocarse contra la defensa A ver que se saca de la manga Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante Busca alguien que se ofrezca La controla y tiene espacio Un centro que va directo al área Siguen buscando otro gol que sentencie el partido Donde pone el ojo, pone el balón El esférico sale rechazado Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones La mete al área Corta la jugada de peligro con una buena intervención No queda mucho tiempo Si no marcan ahora puede que no tengan ya ninguna opción Quiere jugarla rápido hacia adelante Ahí está Es el final del partido Qué pena Lo hicieron todo bien Solo un fallo y lo han pagado muy caro Eso sí, los deleteros defraudaron No fueron capaces de materializar las ocasiones Se marcha con una derrota muy dolorosa por la mínima Pero es que si no se marca, es imposible ganar Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios Yo tengo ganas de repetirlo Buenas noches Muchas gracias, señor Martínez Gracias por ver el video Sólo sin ver Gracias por ver el video